Con 18 años, el menor de estos dos, o sea, tu vida está pautada desde tu temprana juventud. ¿Cómo ha sido la continuidad de esta historia para ti? Sí, a mí me agarró el chiquito, la verdad que de 18 años yo lo creo, yo no puedo creer lo que le tocó vivir. Si no te calaste, no te calaste. El otro día me hicieron una pregunta curiosa, vengo de Guadalajara, ahora, una pregunta rara, nunca me la habían hecho. ¿Qué le dirías hoy con 69 años a ese Carlitos de 18? ¿Y saben lo que le contesté? Yo le diría, subite a ese avión. Parece loco lo que estoy diciendo. Por supuesto, me dice la excepción de que si yo me subía al avión, no se le da igual a nadie, porque yo no, no porque yo me subiera, pero sí, para mí la historia de los Andes fue un aprendizaje. Yo no sabía lo que era el frío, no sabía lo que era el hambre, no sabía un nene malcriado de desayuno en la cama, tenía niñera en esa época. Imagínense en el personaje, de pronto me encuentro a 4.200 metros de altura, 25 grados bajo cero, sin recursos de una especie a vivir la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos. 26 libros, escribieron 9 documentales, 3 películas, ya una bestia de películas que está haciendo Bayona, que dijo que al resto es una película muy difícil de ver, pero inolvidable. Pero más que nada quiero hablar hoy de los que difunden esta historia. Porque en realidad esta historia, lo que tiene de increíble es que es una historia de gente común. Cualquiera de ustedes pudo haber estado en esta historia. Pero el tema es que se difunde, ¿y cómo se difunde? Se difunde con gente como Claudia Garín, de Planeta, que se ocupó permanentemente, que viene del interior. Yo digo que tiene una gran historia, viene del interior, es una de las más grandes editoras que tienen las editoriales. Y se difunde gracias a Pablo Biersi, que escribió este libro maravilloso, que le da continuidad a la vida, porque él, el primer libro nuestro que fue y vive, fue un libro que es la foto de la historia nuestra, es un poco la biblia, pero Biersi le dio la continuidad, porque él habló no solamente de eso, sino que habló de lo que vino después. Y habló de la continuidad también gracias a Alexis Escarantino, que fue el que creó una página totalmente en el anonimato, que se llama Reviven, de los cuales hay muchos aquí hoy. Totalmente en el anonimato, pero que sí que hay 14.000 seguidores de esta página, donde vas en el mundo, te aparecen, Reviven, acá hay varios. Deberíamos, pues, deberíamos, lo digo, la verdad, porque son gente que... Entonces, está bueno, está bueno. Yo creo que la base de esto es la frase de San Francisco, para mí, maravillosa, que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Cumplimos el proceso haciendo lo necesario, luego lo que era posible, y reapareciendo después de 70 largos días con sus noches en esta historia increíble. Y tengo que patrullar, sí, también, hizo lo mismo. Hizo lo necesario, la paciencia de esperar. Porque no le dábamos, no tenía crédito, no tenía... Cuando empezó hoy quería escribir la historia de los Andes, pero no tenía, era apenas un... Aparte, hay un interna de los sobrevivientes, obviamente, era el amigo de Nando, entonces nosotros no íbamos a confiar en el amigo de Nando, era obvio. Esa cosa de serio, pero él supo esperar, supo esperar y se le dio. Y no solamente la difundió, sino que además apareció Ballona, este lector obseso, increíble, laburador, infernal, infernal. Yo nunca vi un tipo que laburara lo que labura, un apasionado de la historia, que le da continuidad, y le sigue dando continuidad. Es una historia casi para vender en un anticuario, porque ya tiene 50 años, ya está para venderle en Christie's o en Sotheby's. Es una historia que sigue y sigue con el tiempo, y sigue quizás, porque es una historia de gente común, que sabemos que tenemos la oportunidad de encontrar recursos desconocidos, que muchos tenemos y no nos damos cuenta. Después en mi caso, cuando yo era chico, cuando niñera, que no sabía ni hacer nada, pero por dos de los zapatos, y sin embargo, pude salir adelante de la historia, gracias a un grupo, porque es una historia netamente grupal. Así que, gracias a vos, Pablo, por darme continuidad. Gracias a Claudia, por también, me pidió que no hablara, pero igual a mí no me van a condicionar. Gracias a Luis Escaratino, por estar presente, y nunca querés aparecer. Gracias. 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 Gracias.